Cuánto minuto hay? Cuánto minuto se puede hacer? Siete. Siete. Le va hacer bombero al... No, 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 no. Le va hacer bombero. En la parte esta, en la parte... No ha conocido preparo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Un pase. ¿America o no? Treinta y cinco. Qué fácil esta. Se ve esta a la cadena de la cadena, ¿no? La cadena de la cadena y la cadena de la cadena. Me gusta la lucha del mar. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!